Dos cosas, primero creo que fue un regreso al pasado, parecía el año 75, esto fue muy claro, ¿no? Cuando se atropellaba también la libertad de expresión, la circunstancia de que este papaleo, digo, que era el alter ego de, ¿cómo se llamaba este hombre que estaba con María Estela? López Rega. De López Rega, digo, era una escena muy fuerte y además se venían... Pero creo que hoy, yo creo que la verdad siempre puede más que la mentira que hoy la declaración de Isidoro Greiber, que sale en los diarios, que además se corresponde con todas las actuaciones judiciales, con la causa 44, está equivocado Rossi cuando dice, este es el primer relato de la democracia, el relato completo de la democracia sobre papel prensa, pertenece al fiscal Molina, todos están de acuerdo, es conteste toda la información que se tiene y yo corroboraría un dato que para mí es central, yo dije, alguien puede que sabe mucho de esto y que es una persona muy seria, muy ligada hoy al kirchnerismo, pero muy seria y excelente persona que es María Cioani, escribió un libro maravilloso sobre Gerber, se llama El Burgués Maldito. Y en la página 405 expresa claramente cómo a partir del 10 de enero en que detienen al responsable de finanzas, que es Juan Gasparini, en la ESMA, vienen sesiones de tortura terribles y en esas sesiones de tortura en realidad se dan los nombres, es decir, se confiesa donde estaba el dinero de Montoneros. Esta es el origen por las cuales se detiene a la familia Graiber en marzo. El dinero de Montoneros. Así es, pero lo que quiere decir es que la dictadura recién sabe, digo esto para destronar definitivamente la tesis de Cristina, a partir de eso que está en enero y que lo explica muy bien María Cioani, es más, lo que dice María Cioani, que es impresionante cómo se cruzan las historias, es que la plata que tenía Graiber, parte era de una coima cobrada por Gerber en una cuenta en Suiza, 3 millones, 4 millones de pesos eran de la herencia de Isabel Perón. Era dinero de Isabel Perón que también administraba Gerber y el resto era de Montoneros. Es muy interesante el libro, leanlo de la página 402 a 405. ¿Usted dice lo que quiere decir, digamos, que la denuncia que realizó ayer la presidencia no tiene puntos de realidad? A ver, nosotros sabíamos que era una mentira y un uso escandaloso de los delitos de lesa humanidad, que el objetivo era poner preso a Mañeto, que el objetivo era quedarse con papel prensa, pero me parece que fue balsámico lo de hoy, para toda la Argentina. Balsámico porque la verdad fue tan contundente que en definitiva no hay juez en este país que se atreva hoy a hacer lo que a lo mejor se atrevía ayer. O sea, usted se refiere a la declaración y la solicitada de Isidro Graibe, hermano de David Graibe y de la hija de Líndia Papá León, María Sor. La venta fue en las condiciones del mercado en el momento, y vuelvo a insistir, esto fue en noviembre del 76, en enero se produce la detención de este hombre, ahí está donde el aporte de María Ciudadana, directora de Radio Nacional y de una mujer intachable da, y a partir de ahí después vienen las desapariciones. Pero esto también se correlaciona con el fiscal Molinas en el año 86, con lo que dice la Cámara Federal antes, con lo que dicen los abogados, lo que dice Isidoro, lo que dice Caravaggio. Es decir, que los únicos que dicen otra cosa son papaleo, que lo que me parece que también los jueces tienen que investigar si hubo dinero y si se pagó con la SIDE, eso también hay que investigar, si el Estado pagó dinero para mentir, tanto a Lidia Papaleo como a Papaleo, exactamente, porque esto no se hace sino a cambio de dinero, esta tergiversación absurda de la historia. Pero también es cierto que la verdad triunfada, nosotros actuamos en equipo, los cuatro presidentes de bloque, trabajamos desde la semana pasada y creo que hemos salido inmediatamente sin duda, sin miedo, sin especulaciones, porque había que defender la libertad de expresión. Pinedo, ¿y este proyecto que el gobierno va a enviar al Parlamento para declarar de interés público la fabricación de pasta celulosa, cómo están siguiendo ustedes la alternativa? Lo único que está claro es que el gobierno no puede ser el que diga a quién le da papel y a quién no, pues ahí se acabó la prensa directamente. Lo que busca el proyecto, el proyecto de la presidenta no existe. Yo creo que la presidenta iba a hacer una cosa y después no pudo y hizo esta otra cosa que no sabe bien qué es, por eso ni siquiera presentó el proyecto, dijo que lo iba a presentar. Así que el proyecto no existe, pero de interés público lo que quiere decir, en la mejor hipótesis, es que el gobierno regule. En la peor hipótesis, que es la que se le ocurre acá arriba o por ahí, es que diga sujeto a interés público en el sentido despropiable. Pero digo, una cosa que está clara es que el gobierno no puede decir a quién le da papel y a quién no. La otra cosa que está clara es que no le vamos a dar delegación de facultades, porque la presidenta dice, deleguenme facultades, que yo dicto el marco regulatorio, lo cual es una locura, cuando el 24 de agosto acaba de vencer la delegación de facultades al gobierno del Congreso. Y por otro lado, que no se puede dictar leyes que limiten la libertad de prensa, está prohibido por la Constitución y por los tratados internacionales, con lo cual hay que ver qué es lo que manda. Ahora, si manda algo, nosotros vamos a hablar de libertad de prensa en toda su extensión. Vamos a hablar del uso de los medios estatales para difamar a los opositores, vamos a hablar de la publicidad oficial, vamos a hablar de acceso a la información, vamos a garantizar la libertad de prensa de verdad, o a debatir la libertad de prensa de verdad.